Día en día, el género urbano, el género urbano Mira, pum, aparece. Por aquí preguntan cuánto tiempo fueron novios. Fuimos novios antes de casarnos casi cinco años, ¿no? Casi cinco. O sea, en abril estaríamos cumpliendo cinco años. Exacto. Entonces cuatro años y como nueve meses. Sí. Mi amor, tú vas a buscar, ahí les pregunto. Uy, mira, aquí, esta. ¿Cuántos días estuvimos de luna de miel? Nos fuimos tres semanas. Tres semanas. Como veinte días, veintiún días, ¿no? Como veinte, veintiún días, literal. Mucho tiempo. Es que les explicamos lo que estaba pasando. Cuando nosotros sacamos el tiempo para nuestra luna de miel, estábamos planeando la luna de miel muy larga, pero justo cuando estábamos... Pero diles dónde. Estábamos pensando en ir a Tailandia, Cambodia y Bali. Tres lugares. Tres lugares. Que son tres países que... Sí, perdón, amor. No, tranqui, tranqui. Sí, te interrumpo. Bueno, que todos esos lugares son lugares donde requiere, tipo, mucho tiempo para explorar todo, caminar todo. No sé siquiera si tres años serían... Exacto. No, no, está bien. Es... Obviamente uno necesita mucho tiempo para conocer todos esos lugares. Y quería... Y mucho tiempo se iba a pasar viajando entre cada lugar porque, pues, es muy lejos todo eso. Y justo pasó que una semana antes de la boda nos dijeron como... Ey, están pendientes de lo que está pasando ahorita con lo del virus. Que hay un virus como por allá y... Empezó... Ahí fue que empezó. Ahí fue que empezó. Una semana antes, o sea, nos estábamos casando y nos llamó la persona, y nos llamó Valeria, que es la persona que nos estaba ayudando a cuadrar nuestro viaje de luna de miel, y nos dijo, ey, en China está pasando algo. Y en Japón... Échenle un ojo y ahora hay un par de casos en Japón, hay un caso en no sé dónde. Entonces, cuando eso empezó, y empezó el primer caso en Tailandia, el caso fue... El problema eran los aviones. Hablemos de amores y no de dolores. Sí, sí, sí. Pero el problema eran los aviones. El problema eran los aviones. Y viajar de aquí para allá y todo eso, que, pues, son los mismos aviones que viajan a China, etcétera, etcétera. Y nos dio un poco de nervios. Entonces, una semana antes, tuvimos que cambiar toda la luna de miel. Entonces, cambiamos nuestra luna de miel para Polinesia Francesa, que es un lugar increíble, que es donde grabamos este video. Sí. Pero entonces, Polinesia Francesa es un conjunto de islas chiquititas, donde básicamente el mayor de los regalos del mundo es que no hay nada que hacer. Entonces, era absolutamente inmovilidad. Literal, no había nada que hacer. Entonces, después de haber hecho snorkeling y después de haber caminado y comido la comida típica, básicamente ya hiciste todo. Entonces, como ya hiciste todo, ya son tres semanas en un lugar. Y fue fantástico, la verdad. Yo le agradezco tanto a Dios haber llegado. No, porque siempre estamos tan obsesionados, no es la palabra. Siempre estamos tan como tan enfocados en la productividad, que no sabíamos lo mucho que necesitábamos. Entonces, fueron tres semanas. Tres semanas. Siga, mi amor, elija usted. Ah, no, usted está. Aquí usted, dice lo que no era, mi amor. Sí, aquí. Aquí, elija la pregunta que tú quieras. A ver, vamos a seguir viendo las preguntitas. Sí. A ver, dale. ¿Qué consideran que fue lo mejor de la luna de miel? Saludos desde México. Hola. ¿Tú, mi amor? ¿Qué consideras? Bueno, algo que me gusta mucho es ver series con el hielo. Casi nunca vemos series juntos porque, por varias razones. Una, porque siempre estamos trabajando y estamos trabajando como en lugares diferentes. Entonces, yo tengo que ver lo mío. Si tengo tiempo de ver series, lo veo por mi lado y él casi nunca ve series, la verdad. Pero, logramos encontrar una serie. Ah, y también porque no tenemos como el mismo gusto. La verdad, nos gustan cosas muy diferentes. En muchas cosas. En muchas cosas. En otras sí nos gustan. En otras sí, exacto. Pero, esta serie que encontramos, nos gustó muchísimo a los dos y nos quedamos pegadísimos. Entonces, literal era ver series y series y series y series. Cuando ya no teníamos nada más que hacer. Cuando ya nadamos con tiburones. Cuando ya nadamos por todos los rinconcitos del hotel. Ahí ya nos sentamos a ver series, pero como no se imaginan. Recomendaciones. Dos puntos. Uno. Marvelous Mrs. Maisel. Nos encantó. Esa fue la que vivo. Esa está solamente... Bueno, no les puedo decir el nombre de la plataforma en la que está. Porque no me están pagando. Entonces, Marvelous Mrs. Maisel. Increíble. Un poquito artística. Sí. Un poquito, ¿no? Sí. Como alternativa un poquito. Pero fantástica. Sí les gusta. De Marvelous Mrs. Maisel. La otra que vimos fue Sex Education. Ah, buenísima. La vimos entera. Muy buena. Y nos fascinó. Todas. Esa. Boom. Vimos también una que se llama The Goop Lab. Que es más como una serie documental. De Gwyneth Paltrow. ¿Cómo se llama ella? Sí, Gwyneth Paltrow. Que tiene como un laboratorio fantástica recomendada. Y nos vimos, obviamente, todos los capítulos de JB, de Justin Bieber. Ah, sí. Es verdad, amor. ¿Cómo nos gustó? Extraño la luna de miel. Vimos película también. Vimos una película. Irrational Man. Irrational Man. De Burialen. Ah. Muy buena. Y vimos la de... La de Hiraki. Ya vamos. Hiraki. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Shout out to tiny. Que nos recomendó a Hayao Miyazaki. Pero muy buena. La de My Neighbor Totoro me es fácil. Qué buena película. Ay, hermosa. Bueno, obviamente van a decir. Pero como así con tiburones y rayas y todo. Que lo que más les gustó fue ver películas. No sé si lo que más nos gustó. No, bueno. Pero digo que... No, yo... Lo disfruté muchísimo porque no pasa aquí, ¿sabes? O sea, es como... Fue algo que de verdad pudimos hacer y que normalmente no podemos hacer. Entonces sí lo disfruté muchísimo. A ver. A ver. ¿Qué más preguntan? Queremos ver preguntas de la luna de miel. A ver. ¿Qué anécdota más chistosa? ¿Qué anécdota más chistosa que les pasó a esa luna de miel? ¿Qué anécdota chistosa les pasó a esa luna de miel? ¿Tú te acuerdas? La señora que... En uno de los hoteles estábamos así y había un puentecito y estaba lleno de baby sharks. De tiburones chiquititos. Sí. Y nosotros nos parábamos ahí en el puentecito a mirar. Natural. Era una playa y los tiburoncitos llegaban a visitar. No es que estuvieran encerrados en nada. Nada más habíamos... Y pasó una señora de esas que están vestidas súper como de Tahití. Y empezó a cantar baby shark. Sí, me encantó. ¿Cómo se llamaba ella? Baby shark. Es la que llamaba tuya. Haka. Hermosa. Qué buenos nombres todos, ¿no? Muy linda. A mí me dio risa. Bueno, me da risa ahora, pero no me dio risa en el momento que un día me puse a llorar muy fuerte en la nuda de miel. Ah, uy, esa historia es importante. Porque faltaban como dos días para irnos. Y empezó una tormenta de viento, literal, fuerte. Muy, muy fuerte. Pero fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Y en un momento Camilo empezó a tocar algo. Como que... Pues se inspiró y estaba ahí con la guitarrita y empezó a tocar algo. Y no sé qué movió en mí. Que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y fue literal una noche de llanto heavy. Y yo decía, es que yo sé que mi mamá sí sabría qué hacer en esta situación. Pero yo no sé cómo hacerte sentir seguro. Sí, y debo decir qué me pasó a mí con ese momento. Fue un momento. Yo te digo una cosa. Fue un momento. Ahora me da risa, pero en el momento. Que lo contamos de risa y lo contamos también como jaja, una anécdota. Pero para mí fue uno de los momentos más importantes de la luna de miel. Sí, amor. Sí, te lo digo de verdad. O sea, fue uno de los momentos cruciales. ¿Por qué? Porque nosotros nunca habíamos vivido juntos. Vivido juntos. O sea, quiero decir, sí que habíamos pasado mucho tiempo juntos en viajes y demás, pero nunca habíamos... No, fue la primera vez. Es que yo siento que el momento... Descubrimos muchas cosas. O sea, el momento en que uno se casa, a la gente que está pensando en casa, se dice, no cambia nada cuando uno se casa. En nuestra historia y nuestra opinión y nuestro testimonio es que cambió absolutamente todo. Todo, todo, nada es igual. Si me lo preguntas a mí, para mí nada es igual. Saber que eres mi esposa, nada es igual. Entonces, era una serie de cosas nuevas. Entonces, por supuesto que era un montón de cosas nuevas. Como por primera vez en la vida, estábamos sintiendo que si hay una cosa que hay que hacerse y no la hace ella y no la hago yo, no se hace. Literal. Si hay algo... Fue difícil. Si hay que enfrentar a alguien, no lo enfrenté a alguien, no lo enfrento yo, no lo enfrenta a nadie. Y mal que bien, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de estar siempre rodeados de gente, mucha gente, que si no lo hace ella y no lo hago yo, lo hace Marlene. Por ejemplo... Mi mamá. Marlene, la mamá de Evaluna. Si alguien no... Si alguien tiene gripe o tiene algo, un virus o lo que sea, Evaluna no sabe qué hacer, seguramente. Bueno, en este momento sí. Pero si ella no sabe qué hacer y yo no sé qué hacer, yo llamo a mi mamá o llamo a Marlene. Digo, ¿qué hago? Hace esto, 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 punto. Si yo no sé cocinar, nada, Evaluna tampoco, pues entonces Mau sabe hacer algo, qué sé yo. Pero cuando estamos solos los dos, llegó ese momento en que se desató una tormenta de viento y el mar se puso loco. Y nuestras... Y pensando en que el viaje venía... Nuestros cuartitos eran al frente del mar y ya casi nos devolvíamos. Y cuando empezó esto que parecía una tormenta tropical, de noche sonaba muy... A ver si yo tengo aquí un audio de eso, ¿no? No, y... Búscalo. Y también, si me quedaba mirando demasiado tiempo afuera, que se supone que lo único que puedes ver en ese cuarto es afuera, o sea, el agua... Yo me mareé como tú no te imaginas. Tengo grabados los dos momentos. A ver. El momento en que lloraste con la guitarra. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero que todo, el sonido de los vientos. Escuchen. El sonido de los vientos de hora a hora. Entonces... Sí. Ya sabrán pronto. Creo que muy pronto. Aquí, mira. De una vez. No hemos dicho dónde. ¿Puedes escribir? No hemos dicho dónde. ¿Dónde fue su luna de miel? Luna de miel. Ok. Esperen un momentico. Primero que todo, muchachos. Bienvenidos a esta. La clase de geografía. De Camilo. Nosotros estamos aquí. Qué linda. Qué linda tú. Nosotros estamos aquí. Tengo los dedos sucios, perdón. Uy, qué feo es ese dedito. Me va a reañar. Este está menos sucio. Es que tengo una falda puesta que es negra. No, es por... No, señor. Es la falda negra. No. Esta faldita está negrita, entonces... Mancha, un poquito. Ok, bueno. No, en el caso, nosotros estamos aquí, ¿no? Véanlo. A ver, mi amor, ¿sí sabe? Sí. Aquí estamos. Sí. Entonces, si le echan un ojito, por ejemplo, aquí está España, Europa. A ver. Estoy en el lugar equivocado. Si vean, España, Europa, toda la vaina, nosotros estamos aquí. O sea, ¿qué? ¿Soy un pendejo o qué? Perdón, perdón. Estados Unidos, nosotros estamos aquí. Aquí. Aquí está Europa, toda la vaina. No es el Atlántico. Es el Pacífico. Entonces, si lo ven así, estamos aquí. ¿De nuevo? Aquí está Hawái. Y aquí está Polinesia Francesa. Aquí ya se encontrarían con Nueva Zelanda, Australia y demás. Ni siquiera se ve. O sea, en medio de Granada. Polinesia Francesa. Polinesia Francesa es como un conjunto de islas, algunas más grandes que otras. Entonces, por ejemplo, Tahiti es la isla principal. Entonces, nosotros estuvimos en Morea, Tahiti y Bora Bora. Yes. Bora Bora fue el lugar donde más pasamos tiempo. Morea estuvimos como tres o cuatro días. Y Tahiti era como un centro en el que saltábamos, ¿no? Ni siquiera nos quedamos ahí. Sí. Saltábamos. Polinesia Francesa. Estuvimos más tiempo en Bora Bora. En Polinesia Francesa se habla sobre todo del Tahitian. Tahitiano. Y francés. Tahitiano. Algunas palabras que sabemos en Tahitiano. Maruru. Maruru. Maruru es gracias. Maruru Ruah es muchas gracias. Gracias a ustedes, creo. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Nana es hola. Sí. Por favor es... Eh, eh. Eh, eh. Esa historia es fantástica. Llega una señora y le decimos... How do you say please? Like, por favor. ¿Cómo dices por favor? Y ella dice... Oh, please. Eh, eh. Y yo digo... Eh, eh. No, no. Eh, eh. Eh, eh. Hermoso. Le digo yo, but I have to sing it. Lo tengo que cantar así. Yeah, you have to sing it. Eh, eh. Hermoso. Es que cada vez que uno decía... Eh, eh. ¿Cuál era el otro que decían? Llorana. Llorana. Llorana es hola. Llorana no es chao. Nana es chao. Llorana. 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 Era Llorana. Y también hablan francés. Entonces dicen... Bonjour, Nana. ¿Te acuerdas? Nana entonces sí era hola. Que en las primeras islas todo el mundo decía... Bonjour, Nana. Sí, sí era hola. Y después decían... Llorana. Sí. Día a día de género urbano. Género urbano.